Hola, soy Miguel Cirillo, especialista de producto de Tecnomed Italia para la línea Handy Surgery. Les voy a explicar cómo es Aspirol, nuestro carro de aspiración. Como pueden ver, también está realizado completamente en acero inoxidable. Lleva cuatro ruedas para poderlo desplazar. Tiene un tubo de conexión tanto hídrico como eléctrico, que sale de la parte alta de la máquina y se conecta con el interior del mueble, también en la parte alta. Esto permite evitar que el tubo siempre esté en el suelo, por lo que evitamos orzamiento, pero sobre todo evitamos que el tubo se ensucie demasiado. Algunos se preguntarán, obviamente, cómo puede ser que con una conexión que parte desde arriba y termina arriba, se puede descargar bien la palangana. Les invito a ver nuestro video hasta el final y tendrán la explicación. Como ven, nuestro Aspirol está equipado con dos cánulas para la aspiración. Son dos cánulas quirúrgicas, compatibles tanto con cánulas Catani como con otros modelos presentes en el mercado. Los terminales Tecnomed están fabricados en aluminio anodizado. Permite el desencanche rápido para realizar la limpieza y la higienización, además de la esterilización del autoclave. Como vemos, podemos desmontar esta parte y con una ligera presión extraemos también el grifo. Ahora lo vuelvo a montar. Es obvio que lo mismo vale tanto para la cánula de 17 como para la cánula de 11. Como ven, los terminales se introducen en dos soportes que también admiten autoclave. Se pueden extraer quitando las juntas tóricas que sirven para tenerlos bloqueados. Como decía, los dos soportes también se pueden esterilizar, por lo que pueden meterlos tranquilamente al autoclave. Ahora lo vuelvo a montar. Como ven, es una operación que no requiere mucho tiempo. Veamos también que las cánulas convergen ambas en este filtro amarillo. Este filtro amarillo es extraíble. En su interior tenemos el filtro que va a mantener dentro la suciedad que hubiera, por lo que lo puedo lavar perfectamente y se vuelve a introducir en su interior. Hemos querido deliberadamente poner este botón para encender la aspiración, porque les damos la posibilidad de dejar la cánula en su soporte. En efecto, con un tubo de goma que puede esterilizarse, vamos a la boca del paciente y pulsando aquí comienza la aspiración, algo que no es posible hacer si necesariamente tengo que levantar la cánula. El aspirol no lleva jeringuilla, porque en el ámbito quirúrgico difícilmente su asistente utilizará este instrumento. El azionamiento del agua de la palangana y del agua del vaso se produce pulsando dos botones, uno para el agua y otro para la palangana, situados en los extremos del porta cánulas. Por lo tanto, pulsando uno u otro botón pongo en marcha el agua y la palangana. Cuando pulso el botón del vaso en automático, comenzará también el agua y la palangana, temporizada en la fábrica de 3 a 5 minutos. De todas formas, puedo excluir el agua y la palangana pulsando el botón de esta parte. Luego, voy de todas formas a encender o apagar tanto el agua de la palangana y aquí, como decía, el agua del vaso. Tanto la boquilla de la palangana como la boquilla del vaso están realizados completamente en acero. Son extraíbles para poder usarlos en autoclave. También puede desmontarse la palangana. Desmontarla. De esta manera, para poder meterla en un termodesinfectador. Además, la palangana, como los conjuntos de gama medio alta, puede girarse 180 grados. Y ello, para permitir al aspirol llegar lo más cerca posible a la boca de su paciente para efectuar el aclarado. Girando el carro, notamos la presencia de otro filtro. En este caso, se trata del filtro de secreciones de la palangana. Desenroscando este filtro, efectivamente, podemos acceder al punto en donde se recogerán los residuos de amálgama y, de todas formas, las elaboraciones que hayamos realizado y que nuestro paciente ha escupido en la palangana. ¿Qué significa esto? Significa también que nuestro carro aspirol lleva una válvula bajo la palangana. Esta válvula, en el momento en que detecta el paso del agua, hace comenzar el motor aspirante. Nuestro carro aspirol ha sido estudiado para motores de anillo húmedo o motores aspirantes de anillo líquido. ¿Por qué? Porque la introducción de un separador se puede hacer en el tramo posterior, o sea, o cerca del motor aspirante o alojado detrás del mueble. A petición específica, porque no encontrarán la opción ni siquiera dentro de nuestro configurador y, por lo tanto, tendrán que llamarnos, se puede introducir también dentro de nuestro carro su separador. Evidentemente, tendremos un obstáculo más, o sea, el tubo para la expulsión del agua, que se alojará en esta zona de aquí. Así que, tendremos un tubo más bajo que les permite dejar salir el agua de la palangana y el agua separada. También se puede dotar de un separador de amálgama. Pero es, como decíamos antes, o sea, siempre tendremos un tubo en la parte baja de nuestro carro. ¿Han visto en nuestra zona? Estos dos puertas boquillas blancos y un botón. Bien. En nuestro configurador, entre los diferentes opcionales, también se puede introducir el sistema SaniVac. El sistema SaniVac, que les permite higienizar y desinfectar todo el conducto de la aspiración. O sea, desde sus cánulas de aspiración hasta el tubo de desagüe. Para hacerlo, es suficiente con introducir las cánulas. Luego, voy a pulsar este botón durante 15-20 segundos. Dentro hay una cubeta en donde hay mezclado un desinfectante y luego se aspira por las cánulas. Y va a realizar todo el lavado del conducto de aspiración. En cuanto al mantenimiento de nuestro carro Aspirol, son suficientes unos pocos pasos, que ya están acostumbrados a realizar todas las tardes en su conjunto estándar. Veamos. Obviamente, hay que limpiar todas las tardes el filtro de recogida de secreciones de aspiración. Debe lubrificarse, obviamente, las juntas tóricas que hubiera. Y, igual, cuando desmonto las dos cánulas de aspiración, luego, lubrico siempre las juntas tóricas. En cuanto a la limpieza de la cubeta de recogida de la válvula bajo la palangana, se tiene que lubricar la junta que hay aquí dentro. Lo mismo vale para las juntas tóricas presentes en la boquilla de la palangana y en la boquilla del vaso. Por lo tanto, cuando vamos a esterilizar, una vez puesta en bolsas y antes de meterlas, deben lubricarse las juntas tóricas. También decíamos que la especialidad de nuestro carro Aspirol es la de poder alojarse dentro del mueble. Para hacer esto, será necesario extraer nuestras boquillas. Una vez extraídas, bastará llevar nuestro carro dentro de su mueble. Esto nos permite limpiar nuestra sala y dedicarla a cualquier otra especialización. Les pongo un ejemplo. Si le ponen a su sillón Morpheus sujeta a piernas, para el ginecólogo no estará bien ver un carrito dontológico y un carro de aspiración con escupidero en el espacio dedicado a la visita ginecológica. Por lo tanto, hemos estudiado específicamente nuestros muebles para esconder todos. Dentro del mueble, hemos alojado la centralita de mando de nuestro motor aspirante, que es idéntica a la que hemos visto en el MECART. En caso de utilización de nuestros muebles, hemos dicho que tenemos la centralita introducida dentro del mueble al que conectaremos nuestro carro Aspirol. Detrás del mueble, hemos hecho la preparación para ir a dar agua a nuestro carro, la alimentación eléctrica, la probación de la aspiración y el tubo que llega desde nuestro motor aspirante. Ya han visto el mueble colocado a la izquierda respecto a su sillón, que pueden ponerse tranquilamente detrás o de cualquier forma. En función de sus necesidades, decidiremos cuál es la mejor posición. Como pueden ver en nuestro libro de instrucción, también podemos suministrar toda nuestra línea quirúrgica, incluso sin muebles. Nuestros colaboradores internos desarrollarán un proyecto gratuito para ustedes y le aconsejaremos la menor manera de montar la sala quirúrgica. Todo esto para optimizar su trabajo y para permitirles obtener un rendimiento de trabajo excelente. Gracias por su atención. Hasta pronto. Michele Cirillo, especialista de producto de TecnoMed Italia para la línea Handy Surgery. Les espero en la próxima cita. Gracias. ¡Gracias por ver el video!